El precio de los alimentos Como ya sabéis, el alimento es necesario, pero no es asequible para todos Ya que el precio del alimento aumenta constantemente aunque no nos demos mucha cuenta Y eso afecta a parte de la población Así que los que no tienen suficiente dinero no pueden permitirse comprarlos Para cambiar esto, haz tu propia receta